La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Fiel es Dios por el cual fuiste llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor Este es un versículo clave en el pensamiento de Pablo Porque sucedió en la Iglesia de Corintios lo que está sucediendo ahora en nuestro tiempo Pablo trabajó cerca de un año y medio con esa Iglesia Desde que predicó el Evangelio y formó discípulos Y ahí la Iglesia fue fundada, establecida Después de que Pablo salió y siguió su ministerio Falsos obreros aparecieron en medio de esa ciudad Y también falsas enseñanzas en medio de la Iglesia Y los Corintios en busca de conocimiento En busca de experiencias sobrenaturales En busca de novedades En busca de cosas nuevas Ellos fueron distraídos del llamamiento principal Entonces cuando usted lee esta carta Procure leerla como una carta de corrección Procure leer esta epístola como una epístola de corrección Todo lo que Dios dio al cuerpo de Cristo es bueno Pero tenemos que abrazar todo y no despreciar nada Pero existe un peligro Cuando nosotros tenemos preferencias por cosas que valoramos demasiado Tenemos la tendencia de colocarlas en el lugar de Cristo Y tenemos la tendencia de colocar estas cosas en el lugar de Cristo Nada puede tomar el lugar de nuestro Señor Si ficiésemos un panorama muy rápido Podríamos dividir esta carta en relación a los problemas de esta manera Podríamos dividir la carta en relación con esos problemas En el capítulo 1 al 4 Pablo está corrigiendo las divisiones Ellos tuvieron preferencias por ministerios Algunos decían ser de Pablo, otros de Pedro Otros de Apolo Y otros se consideraban ser de Cristo sin los demás Parece que estos que se consideraban ser de Cristo sin los demás Eran los más exclusivos Que peligro achar que somos mejores que los otros Que peligro cuando nos creemos que somos mejores que los otros La iglesia es formada por todos los santos, todos los salvos Y ellos se dividieron por preferencias de ministerios Y ellos se dividieron en la iglesia por preferencias de ministerios Entonces usted ve una división muy grave en la iglesia en Corintios Entonces usted ve con esto una división muy grande en la iglesia en Corintios Cuando abrimos el capítulo 5 y 6 Podemos ver los pecados de inmoralidad Un joven teniendo relaciones con su madrastra Y ahí usted va a encontrar personas Borrachas Borrachas Y diferentes Problemas Y podemos ver algo en relación al Salmo 133 Lá el Señor dice Como es bueno y agradable que los santos vivan juntos Salmo 133 dice Mirad cuán bueno y agradable es que los hermanos estén juntos y en armonía Cuando los hermanos caminan juntos y en armonía Se va a encontrar aquel óleo aceite sobre la cabeza de Arón Y sobre la barba de Arón Y va descendiendo hacia las faldas de los vestidos Arón es un tipo de nuestro Señor Jesucristo El verdadero sumo sacerdote Ninguno de nosotros tenemos la unción Ningún hombre puede decir que él es el ungido El ungido es nuestro Señor Jesucristo Pero cuando nosotros nos congregamos debajo de su nombre Y cuando tenemos unidad en Cristo Aquella unción que viene de la cabeza va siendo derramada sobre todos nosotros Y allí el Señor ordena vida eterna para siempre Y allí el Señor da bendición y vida eterna Entonces la unidad es un secreto Para que la abundancia del Espíritu Santo continúe fluyendo Usted tiene la vida y la bendición Pero cuando usted va a la iglesia en Corintio Ellos ya no estaban unidos debajo de esa cabeza Ustedes ven y ya no encuentran tanta bendición ni vida Porque cuando ellos se centralizaron en otras cosas Perdieron la bendición espiritual Ahora cuando usted mira ahora el capítulo 5 y 6 Porque perdieron esa unción de la cabeza Que viene en la unidad, en la comunión La unidad Porque esa unción fluye en la unidad y en la comunión Cuando eso no sucede usted va a ver la carne sobresaliendo Entonces tenemos el capítulo 5 y 6 Muchos problemas Muchos pecados Muchos pecados Y había falta de disciplina allí Y había una falta de disciplina en esta iglesia Esto es muy serio Como Satanás quiere atacar la unidad del pueblo de Dios Cuando eso acontece hay una tragedia Cuando eso acontece es una tragedia, una pérdida En lugar de estar alegres, felices, tenemos tristezas En lugar de vida, tenemos muerte En lugar de unción, tenemos carnalidad En lugar de tener unción, ahora hay carnalidad En el capítulo 7, Pablo está respondiendo varias preguntas sobre el matrimonio Y en el capítulo 8, él allí habla sobre la idolatría En el capítulo 9, él habla acerca de las dudas y cuestionamientos que había sobre el ministerio apostólico de Pablo Parece que la iglesia rompeó con el ministerio de Pablo Pareciera que esta iglesia en Corintios ha roto la comunión con el apóstol Pablo ¿Qué tragedia fue eso? ¿Qué tragedia es eso? Fue eso Porque el enemigo ahora quebró aquel ministerio de la palabra que debería suprir la iglesia Porque el enemigo a través de eso dañó el ministerio de la palabra que iba a suprir y ayudar a la iglesia en Corintios Entonces ahora Pablo va colocando orden y corrigiendo todo lo deficiente en medio de la iglesia En el capítulo 12 al 14 Está trayendo luz el apóstol Pablo sobre la cuestión de los dones y el servicio espiritual Habló acerca de muchos problemas sobre eso Y Pablo coloca entonces el amor en el capítulo 13 Es como si fuera un sándwich Capítulo 12 sobre los dones Y tenemos el capítulo 14 sobre los dones y el servicio Y en el medio tiene usted el amor Y como ellos tenían orgullo y competencia entre ellos Entonces ellos estaban usando los dones para disputar unos con los otros Entonces ellos estaban utilizando los dones para disputar y pelear unos con otros Es como así Los dones son como herramientas Los dones son como herramientas Pero esas herramientas en las manos de niños van a generar problemas Y en el capítulo 15 Pablo está corrigiendo sobre un asunto fundamental En el capítulo 15 Pablo está corrigiendo sobre un asunto fundamental Que es la doctrina de la resurrección En el capítulo 16 habla sobre las ofrendas Sobre las ofrendas, las contribuciones de los hermanos Para suprir las necesidades de los pobres Se ve entonces que la iglesia en Corintios fue enriquecida con muchas cosas En el capítulo 1 verso 5 Él dice Porque en todo ustedes fueron enriquecidos nele En toda palabra y en todo conocimiento Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en ustedes De manera que nada os falta ningún don Esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo O sea, ellos fueron enriquecidos en todas palabras, en todo conocimiento Entonces ellos fueron enriquecidos en toda palabra y en todo conocimiento No faltaba nada para ellos No les faltaba nada Ahora, ¿cómo corrigir una iglesia que tiene todo? Ahora, ¿cómo se corrige una iglesia que tiene todo? Y al mismo tiempo ellos están brigando y se dividiendo Al mismo tiempo entonces estaban discutiendo y dividiéndose Como ellos ya tenían varios obreros que trabajaron entre ellos Y varios obreros trabajaron en medio de ellos ¿Será que ellos necesitaban más obreros? ¿Será que ellos necesitaban más obreros? ¿Más conocimiento? ¿Más palabras? ¿Necesitaban más palabras? ¿Más sabiduría? ¿Necesitaban más sabiduría? ¿Más dones? ¿Necesitaban más dones? No, porque ellos estaban enriquecidos en todas estas cosas Entonces, ¿qué fue lo que sucedió allí? Ellos perdieron lo esencial Imagínense un tren Él puede tener muchos vagones Puede tener una carga de todo lo que imaginar Y pueden tener la carga de muchas cosas en ese tren Pero si él se sale de la línea del carril Entonces habrá una gran tragedia Ese fue el problema de la iglesia en Corintios Ellos existían muchas cosas Ellos estaban haciendo muchas cosas Y tuvieron el privilegio de tener a Pablo allí un año y medio Y también fueron enriquecidos con otros ministerios También fueron enriquecidos con otros ministerios Pero ellos vivían como santos carnales Ahora Pablo entra para corregir Ahora el apóstol Pablo está procurando traer luz del origen de los problemas entre ellos El problema no estaba en los dones Ni en la sabiduría Ni en los obreros No estaba en los obreros El problema estaba en lo que ellos hicieron con estas cosas Que Dios les dio Ellos colocaron estas cosas en el lugar principal ¿Comprenden hermanos? Entonces si el Señor tiene bendición sobre nosotros Y nosotros tenemos testimonio que sí Entonces tenemos que tener mucho cuidado Porque el enemigo va a querer trabajar de muchas formas Para distraer nuestro llamamiento Por eso el capítulo 1, versículo 9 Pablo va a resaltar Fiel es Dios A pesar de que la iglesia estaba dividida y con muchos problemas Pablo vio la fidelidad de Dios Pablo vio la fidelidad de Dios Pablo no procuró enfatizarse en los problemas de la iglesia Cuando nosotros enfatizamos los problemas Parece que ellos se multiplican Parece que cuando nosotros enfatizamos los problemas Ellos como que se multiplican En medio de los problemas debemos ver la fidelidad de Dios Déjenme dar un ejemplo simple Déjenme dar un ejemplo simple Pero muy importante Cuando nosotros nos casamos Cuando nosotros nos casamos ¡Ah! ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! Ella es una princesa Ella es una princesa Y él es un príncipe Él es un príncipe Tenemos la certeza de casarnos con la persona correcta Estamos muy llenos de amor Más al pasar los meses Más al pasar los meses el tiempo Comenzamos a descubrir que dentro de esta princesa Parece que tiene una Eva ahí adentro Parece que tiene una Eva ahí adentro Sí Y dentro del príncipe Y dentro del príncipe Tiene algo muy extraño Un viejo hombre Entonces empezamos a tener crisis Porque tenemos dos personas Ese día alguien muy maduro habló Mi mujer se casó cinco veces Pero con el mismo marido Y ese marido soy yo Parece que a cada tiempo que pasa Yo voy atingiendo una nueva etapa en la vida Porque cada vez que pasa el tiempo Vamos teniendo una nueva etapa en la vida Yo he visto que varios matrimonios Varios casales Yo he visto que varios matrimonios También tienen crisis Y que tolice Que engana A gente achar que casamos Só para ser felices Muchas veces creemos Que nos casamos Solamente para ser felices Y no para la gloria de Dios Y no para la gloria de Dios Y no para la gloria de Dios Ahí queremos que el cónyuge Que el matrimonio también es un camino Para transformar a cada uno de los esposos Dios nos unió con personas diferentes Para quebrantarnos y para transformarnos Entonces la única manera que puede haber un matrimonio De manera adecuada Es confiar en la soberanía de Dios Es sujetarnos a su soberanía Y aprender a honrar a Cristo En medio de las crisis del casamiento Aprender a honrar a Jesucristo En medio de las crisis del matrimonio Ahora, a veces las crisis son tan grandes Que al mismo tiempo que amamos en un día Puede ser que en el otro día queremos matar al cónyuge ¿O ustedes nunca lo han pasado por la mente? No, imagina No, no, es cierto que no A veces no queremos matar Pero si él morra sería bueno O él o ella A veces no queremos matarlo Pero sería bueno morirse uno de los dos Ahora vamos a traer esto para el contexto de la iglesia Comenzamos a congregar con un grupo de hermanos Nos empezamos a reunir con un grupo de hermanos Cuán amables son Esos hermanos Parece que hemos hallado la iglesia perfecta Gracias a Dios Encontramos finalmente un lugar maravilloso Las mensajes son maravillosas Las predicaciones son maravillosas Empezamos entonces a caminar juntos Pero recuerde una cosa Así como el matrimonio es un instrumento para transformarnos La iglesia también es La iglesia también lo es A veces yo desconfío De que el casamiento y la iglesia Hay veces Yo desconfío Que el casamiento y la iglesia Son dos armadilhas santas Armadilhas Armadilhas Trampas Ah trampas Son dos trampas santas Que Dios nos dejó Para transformarnos Nos casamos Nos casamos Nos casamos Nos casamos Y queremos congregarnos Para ser felices Pero después Descubrimos Que nosotros somos Los que causamos problemas Si usted dice Si usted llega a una iglesia perfecta Si usted cree que encontró una iglesia perfecta Cuando usted llega a ese lugar Ya dejó de ser perfecta Porque usted llegó ¿Estamos entendiendo? Todos necesitamos ser transformados Entonces no creemos muchas expectativas Tenemos que olhar para el Señor Y procurar aprender Lo que Él quiere nos enseñar Tenemos que ver al Señor Y debemos procurar aprender Lo que Él nos quiere enseñar ¿Recuerda el comienzo de esa frase? Fiel es Dios No importa tantos problemas Que veamos No importa los problemas Que nosotros veamos Si es en la familia O si es en la iglesia A veces el amor en la familia Parece que acabó Hay veces Pareciera que el amor en la familia Se acabó Y lo que sustenta el casamiento No es la emoción Y lo que sustenta el matrimonio No son las emociones Lo que sustenta No es aquel fuego Aquela paixión inicial Lo que sustenta el matrimonio No es aquel fuego Aquella pasión Lo que sustenta el matrimonio Es aquel pacto Que hicimos delante del Señor Así es en la iglesia Hay veces tenemos crisis Y ahí tenemos que aprender La lección de perdonar 70 veces 7 Hay veces cuando hay Una pequeña crisis en la iglesia Muchos quieren irse ahora No quieren congregar No quieren reunir Eso muestra que Estos hermanos Están enfocándose En su ego Y en su felicidad ¿Están entendiendo? Ahora cuando entendemos Que Dios es fiel Cuando entendemos Que Dios es fiel Él sustenta Nuestro matrimonio Él sustenta Nuestra familia Lo mismo que los otros hijos Pasan por muchos problemas Dios es el que cuida De nuestros matrimonios Y nuestra familia Tenemos que aprender Con las crisis que tenemos En nuestro matrimonio Y lo que Él nos quiere enseñar Con la iglesia Es de la misma manera Dios es fiel No somos débiles No somos las personas Adequadas Todos nosotros Si, todos los que somos Sinceros Nos sentimos así Pero este texto Dice Dios es fiel Y tenemos que verlo a Él Si miramos para dentro De nosotros mismos Cuán oscuro Cuántos problemas Cuán inadequados A veces A veces no queremos Hacer nada Pero cuando nos damos cuenta Ya fizemos muchas cosas Pero cuando nos damos cuenta Hemos hecho muchas cosas Ya hablamos Lo que no queríamos Hablamos aquellas cosas Que no queríamos hablar Ahora pensamos cosas erradas Acerca de los hermanos No entendemos algunas cosas Entonces es una decepción Olhar para sí mismos Entonces es una decepción Que nos miremos A nosotros mismos Es una decepción Confiar en sí mismos Es una decepción Que confiemos En nosotros mismos Yo sé que es Chocante Falar lo que voy a hablar Yo sé que es Muy chocante O fuerte Lo que voy a hablar Usted no tiene esperanza No piense Que usted va a mejorar Dios no quiere Melhorar a usted Dios no lo va a mejorar a usted Dios lo que hizo Fue que lo mató a usted En la cruz Nos crucificó a usted Y a mí en la cruz Ahora nos dio una nueva vida Ahora nos ha dado Una nueva vida Es la vida de su hijo En nosotros En lugar de mirarnos A nosotros y lamentarnos Y se esforzar Para mejorar Y en vez de forzarnos Para mejorarnos Tenemos que conocer Al Señor Y contar con la gracia Dele para vivir Aquela vida Que Él ya nos dio Amén Y debemos entonces Contar y aferrarnos A la gracia Que el Señor nos dio Para vivir esa vida Ahora tenemos La vida de su hijo En nosotros ¿Cómo fue la vida De su hijo? ¿Cómo fue la vida De su hijo? Una vida Que glorifica a Dios Jesús nunca se salvó Jesús nunca se salvó Él podría haberse bajado O no ir a la cruz Él podría haberse defendido De todas las injusticias Que le hicieron Él simplemente Fue como una oveja muda Al matadero Sin más Él lo que hizo Fue callar Como una oveja muda Al matadero Su vida Era una vida Focada En la gloria Del Padre Cuando Pablo Ve ahora La iglesia en Corintios Con tantos problemas Y también Fica entendido Que los matrimonios Tienen problemas Entonces él resalta Fiel es Dios No pierdan la esperanza Tengan esperanza Sean animados Fiel es Dios Por el cual Fiel es Dios Por el cual Fiel es Dios Por el cual Fuiste llamados A la comunión Con su Hijo Jesucristo Nuestro Señor Entonces ¿Cuál era el problema De la iglesia Corintios? Ya que ellos Fueron enriquecidos Con tantas cosas Ya que ellos Fueron enriquecidos Con muchas cosas Ellos estaban Siguiendo una dirección Errada Es como si Pablo Estuviese gritando Es como si Pablo Estuviese gritándoles Ustedes no fueron Llamados para los dones Ustedes no fueron Llamados para los dones No para la sabiduría No para la sabiduría No para un líder No fueron llamados Para un líder Ustedes fueron llamados A comunión Con su Hijo Jesucristo Nuestro Señor Es un llamamiento Para esa persona Ahora A esa persona Dios le colocó Un propósito Grande en el universo Él quiere llenar Con la gloria De su Hijo Su Hijo Es el heredero De todas las cosas Entonces Pablo Quiere ayudarle A abrir los ojos A los hermanos Para que vean esto Este llamamiento Este llamamiento Es tan alto Tan grande Que aquellos Que buscaban Sabiduría Que aquellos Que buscaban Sabiduría Pablo Les va a decir A aquellos Que buscaban Sabiduría Que Jesucristo Es nuestra sabiduría Todo lo que ellos Buscaban Era esa persona Ellos no podían Buscar otras cosas En el lugar Del Filho de Dios Ellos no podían Buscar otras cosas Que sustituyeran Al Hijo de Dios Todo lo que necesitamos Está en Él ¿Será que esto Ficó claro? ¿Será que esto Es claro? Precisamos Saber Que tenemos Un llamamiento Celestial Necesitamos Como iglesia Saber Que tenemos Un llamamiento Celestial Nunca poderemos Nos distrair De esto Nunca En la segunda Carta Aos Corintios Pablo En la segunda Carta Aos Corintios Va a decir Que estaba Preparando La iglesia Como una virgen Pura Para presentar A un noivo Que era Cristo Para presentar Una novia A Cristo Pero él Temía Que así Como la serpente Enganó a Eva Pero él Tenía un temor Que así Como la serpiente Engañó a Eva Que los hermanos Fuesen engañados En su mente Y en sus sentimientos Y se apartasen De la sencillez De Cristo Sabiendo la obra Del enemigo Que nos lleva A buscar Otras cosas Y nos aparta De la sencillez Que hay en Cristo Jesús ¿Todos ustedes Lembran De esta pasaje? ¿Todos Ustedes Recuerdan Ese pasaje? Vamos a ver Segunda Corintios 11 Vamos a ver Ese versículo En segunda Corintios Vamos a ver El pasaje Segunda Corintios 11 Ojalá me toleraseis Un poco De locura Si Toleradme Tenho zelo Por vocês Con zelo Que vem de Deus Pois o zelo Con zelo De Dios Pois eu preparei Para vocês Para apresentá-los Como virgen Pura A un só Esposo Que é Cristo Temo que Assim como A serpente Con a sua Astucia Engañou Eva Assim também A mente De vocês Seja corrompida E se afaste Da simplicidade E pureza Devidas a Cristo Que coisa Terrible Que coisa Tan terrible É Você viu O inimigo Trabalhando Viu O inimigo Trabalhando Então no 4 Ele diz Pois se alguém Pois se Vem alguém Que prega Outro Jesus Diferente Daquele Que nós Pregamos Agora o 4 Diz Porque se Vem algum Predicando Outro Jesus Que o que Hemos Predicado Ou se Ou se Reciben Outro Espírito Que 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 Houve Recibido Ou Outro Evangelho Que Que Houve Aceptado Vocês Toleram Isso Muito Muito Bem Ou seja Eles Estavam Aceitando Outro Evangelho Outro Jesus E Outro Espírito Ou seja La iglesia Falsos Falsos Obreiros Se Ve Entón Que Na Aquella Iglesia Aparecieron Falsos Obreiros Não Vocês São Um Grupo Muito Sencille O Nível De Conhecimento De Vocês É Muito Flaco A Liderança Muito Fraca O Liderazgo É Muito Débil Nós Precisamos De Algo Maior E Eles Fueron Engañados Com Isso Esses Falsos Obreiros Começaram A Presentar Propostas Extravagantes Algo Que Diminuía A Cruz De Cristo E Os Coríntios Ali Eles Se Distraíron De Cristo E Se Perderon Como O Inimigo É Tão Sutil Por Isso Necesitamos Estar Atentos A Estas Cosas Voltamos Ao Capítulo 1 Versículo 9 Fiel É Deus Por Que Vocês Foram Chamados A Comunión De Su Filho Jesus Cristo Nosso Senhor Por Que Estamos Aqui Por Que Nos Reunimos Desta Forma Que É Lo Que Deus Está Haciendo Entre Nós Precisamos Considerar Estas Cosas Nós Necesitamos Considerar Estas Cosas Deus Nos Chamou Para Su Filho Não Era Para Criar Um Novo Movimento Que Nos Chamou Não Nos Chamou Para Buscar Um Lugar Melhor Não Nos Chamou Para Inventar Cosas Novas Deus Nos Chamou Para Su Filho Você Lembra Quando Maria Foi Dar A Luz A Seu Filho Era O Tempo Do Alistamento En Roma Era O Tempo Del Censo En Roma Quando Ela Deu A Luz Ao Menino Não Havia Lugar Para Ela Nas Instalações Nem Mesmo Nas Casas Agora Presta Atenção A Muitos Seguros Passaram Muitos Mestres Conheciam As Escrituras De Memória Mas Eles Não Conheciam Ao Senhor Estavam Distraídos Com Religião E Política Estavam Distraídos Com A Religião E Estavam Distraídos Com A Política Então Quando O Senhor Vim Quando O Verbo Se Eles Não Discernaram Por Os Pastores Que Estavam No Campo E Os Magos Do Oriente E Os Sabios De Oriente Que Siguieron Aquela Luz Aquela Estrella Del Senhor E Fueron Donde Maria E Donde O Senhor Jesus Sendo Un Niño Estaban Era Uma Herança Delis Os Profetas A Lei Todas As Coisas Era Una Herencia De La Lei De Los Profetas Pero Ellos Lo Que Hicieron Fue Colocar Estas Cosas En El Lugar De Cristo Ellos Se Distraíron E Quando O Senhor Vim Eles Não Percibieron A Venida Del Senhor Quando O Senhor Jesus Comenzou Su Ministerio Ele Vim Para Os Que E Su E E Se No Lo Recibieron La Verdad Eles Perseguieron A Jesus Eles Eram Pobo De Deus Mas É Como Se Esquecieron De Este Llamamento Pero Ellos No Reconocieron Este Llamamento Fiel Es Dios Con El Con Su Hijo Jesucristo E Enemigo Se Enemigo Se Apoderou De Todo Que Deus Dio A Su Pueblo E Enganou A Su Pueblo Colocou A Lei Escrita No Lugar De La Palabra Viva Colocaron La Ley Escrita En Lugar De La Palabra Viva Colocaron Templo No Lugar Del Templo Colocaron El Templo De Salomón En Lugar Del Templo Y Colocaron Moisés En Lugar Del Verdadero Moisés Que Era El Señor Por Eso Es Muy Peligroso Cuando El Pueblo De Dios Empatiza Cualquier Cosa Demasiado Aquilo Vira Un Sistema Aquello Era Un Sistema Y No Testemunho Vivo Del Señor Todos Somos Llamados Para Ser Testemunho Vivo Del Señor Y Él Está Trayendo Los Hijos De Dios Para Que Jesucristo Sea El Señor Sobre Ellos Quiere Unidos Como Un Sólo Cuerpo Ahora En Estos Momentos La Unción De La Cabeza También Está Siendo Derramada Sobre Todos Nosotros Y En La Unidad Nosotros Tenemos Vida Y Bendición Ahora Tenemos Muchas Ferramentas Muchos Dones Ahora Tenemos Muchas Herramientas Ahora Tenemos Muchos Dones Todos Podemos Servir Y Cooperar Todos Podemos Servir Y Todos Podemos Cooperar Desde Que Estemos Debajo De Ese Señorío Y Ser Guiados Por Espíritu Y Ser Guiados Por El Espíritu Y Por La Palabra Ustedes Nosotros No Fuimos Llamados Simplemente Para Venir A Una Reunión Y Escuchar Sempre Una Predicación No Fuimos Llamados Al Hijo De Dios Las Reuniones Hacen Parte De La Obra De Dios Pero Para Que Esta Comunión Aumente Y Para Que El Ministério De La Palabra Aumente Para Que Todos Sejamos Alimentados Y Podamos Servir Con Nuestros Dones Al Cuerpo De Cristo Eso Es Muy Maravilloso Nosotros Somos Llamados Para Esa Comunión Ahora Cuando Vemos Esta Comunión Encontramos O Pai O Filho Y Espíritu Santo Ahora Cuando Vemos Esta Comunión Encontramos Al Padre Encontramos Al Hijo Y Encontramos Al Espíritu Ellos Son Una Comunión Perfecta El Único Dios Que Subsiste En Tres Personas Distintas Misma Naturaleza Tienen La Misma Esencia Ahora Porque Houve Un Propósito Glorioso Entonces Entonces Hijo De Dios Aceitó Ser Enviado Pelo Pai Y Por Ese Propósito Glorioso El Hijo De Dios Aceptó Ser Enviado Por El Padre Abrió Mão Dos Seus Privilegios Él Es Él Abrió Mão Ele No Se Agarró A Seus Ok Él No Se Aferró A Los Privilegios De Ser Dios Ahora Nunca Dejó De Ser Dios Él Vino Como Hombre Él Se Sometió Aleluya Aquel Que Eterno Entró En Nuestro Tiempo Y Nuestra Historia Aquel Que Era Adorado Se Tornó Un Adorador El Rey De Los Reyes Se Tornó Un Esclavo Ese Es El Verdadero Sentido Del Amor Él Fue A la Cruz Y Murió Por Todos Nos Él No Reclamó De Nada Para Él No Fugió De Nada Que El Pai Le Dijo No Fugió No Deixó De Obedecer Obedeció Todo Lo Que El Padre Le Dijo Esa 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 Comunión Para Que El Padre Fue Glorificado Para Que El Padre Fue Glorificado Ahora El Enemigo Estaba Viendo Nuestro Señor Cuando Cristo Fue Bautizado En El Jordán Los Cielos Fueron Abiertos Y El Padre Habló Y Este Es Mi Hijo Amado En Que Tengo Todo Mi Complacencia Y El Espíritu Santo Vino Sobre Ahora Después El Espíritu Guía Al Señor Al Desierto El Espíritu Santo Vio Como Una Paloma El Espíritu Santo Vino En Forma De Una Paloma Ahora Cuando Usted Vea Satanás Viene Como Una Serpiente Después De la Paloma Viene La Serpiente Después Después La Gloria De Los Cielos Abiertos Viene El Desierto Después Que El Padre Habló Entonces Después Satanás Habló El Padre Dijo Este Es Mi Hijo Amado Y El Diablo Ahora Dice Será Que Usted Es El Hijo De Dios Si Usted Es Hijo De Dios Entonces Transforma Esas Piedras En Pan Entonces Que El Diablo Está Queriendo Decir Lo Que Está Diciendo Es Lo Está Tatando De Engañar Diciéndole Usted Es El Hijo De Dios Usted No Es El Hijo De Dios Usted Está Equivocado Ese Sofrimento No Vale La Pena Ahora Si Usted Es El Hijo De Dios Dios Está Siendo Injusto Con Usted Porque Usted Está Se Privando De La Primera Necesidad De La Vida Humana El Alimento La Sobrevivencia Natural O Sea Satanás Atacó El Señor Jesús En Todas Las Formas Para Quebrar Esa Comunión Do Pai Con Espíritu Santo Ahora El Diablo Fue Tan Sutil Ahora Que Cuando El Señor Jesús Expresó Una Fuerte Convicción De Que Era Hijo De Dios Entonces El Enemigo Quis Levá Lo A Usar Su Poder Como Dios Para Prover Para Si Mesmo Ahora Entonces El Enemigo Quiso Llevar Para Que El Señor Jesús Utilizara Su Poder Como Dios Para Prover Se El Alimento Que Necesitaba Que Cosa Tan Terrible No Es Justo Su Sofrimento No Es Justo Su Sofrimento Y Eso Es Lo Que Él Habla Para Nos Nos Cuando Estamos Pasando Una Prueba Un Sofrimento Una Cris Somos Menos Hijos De Dios Será Que Somos Hijos De Dios Pero Si Somos Hijos De Dios Es Justo Lo Que Estamos Pasando Será Que Vale La Pena Continuar Sirviendo Al Señor El Enemigo También Nos Ataca Y Pablo Diz En Efesios 3 10 Para Que Ahora Multiforme Sabeduría De Dios Sea Ahora Manifestado En Las En Los Principados Y Potestades En Las Regiones Celestiales O Seja A Nuestro Alrededor Están Los Ángeles Y Al De Red Están Los Principados Y Potestades Muchos Demonios Están Olhando Para Nos Muchos Demonios Nos Están Mirando A Nos Y Ellos No Tienen El Privilegio Que Nos Tenemos Porque Nos Tenemos Humanidad Ellos No Tienen Humanidad Ellos Tienen Otra Naturaleza Cuando El Señor Vuelva Cuando Los Muertos Resuciten Y Los Santos Serán Arrebatados Y Glorificados Nos Entraremos En El Reino Eterno De Nuestro Señor Allí No Habrá Lloro Ni Quebranto Ni Sufrimiento Ni Muerte Nada Nada Hoy Nos Tenemos Un Privilegio Antes De Llegar A E Tiempo ¿Cuál Es E E Privilegio De Adorar Al Señor En Medio De E Sufrimiento ¿Está Entendiendo Hermano? Nos Somos Llamados A Comunión Con Su Él A A Pade So El Inimigo Fica Muy Furioso A Pesar De Que Nos Somos Pessoas Tán Débiles Com Tantos Problemas E Aparte Com Enfermedades Y A Un Con N N Entender Muchas Cosas Del Señor ¿Cómo es que ellos continúan perseverando? ¿Están entendiendo? El enemigo habla y le dice, no vale la pena. Es como sucedió con Juan. Con Job. ¿Quién comenzó la batalla contra Job? ¿Será que fue el diablo? ¿Será que fue el diablo? La Biblia dice que Dios habló para el diablo. Cuando Job estaba adorando, traiendo sacrificio para sus hijos. Ahí vino Satanás. Y Dios le pregunta a Satanás. ¿De dónde está vindo? ¿De dónde usted viene? Yo vengo de rodear la tierra y pasear por ella. Yo creo que el diablo mentió. Realmente estaba rodeando la tierra. Pero no estaba paseando. Porque cuando él encontró a Job. Un hombre fiel. Un hombre fiel. Aquel paseo se tornó un infierno para el diablo. ¿Cómo puede ese hombre ser fiel a Dios? ¿Están entendiendo? ¿Están entendiendo, hermano? Cuando Dios le pregunta al diablo. ¿Você vio a mi servo Job? ¿Usted ya vio a mi servo Job? Ah, un hombre justo, íntegro. Es un hombre justo, es un hombre íntegro. Entonces el diablo le dice a Dios. ¿Qué usted lo está subornando? ¿Le está dando propina? ¿Usted le está dando muchas cosas a él? Por eso es que él lo adora a usted. Ahora déjeme yo lo toco y vamos a ver si lo adora. Entonces Job empezó a perder todas las cosas. Y así incluso adoró al Señor. Pero ahí de nuevo vuelve el asunto entre Dios y el diablo. Luego vuelve nuevamente el asunto entre Dios y el diablo. Pero usted tiene una redomba, usted tiene una protección en la salud de él. Entonces el diablo le dice a Dios que usted le tiene una protección alrededor, un cercado alrededor de él. No, entonces puede tocar en Job. Entonces no lo puedo tocar. No, usted puede tocar. Ah, usted puede, entonces Dios le dice usted puede tocar a Job. Sólo no va a tirar la vida de él, usted tiene un límite. Sí, entonces Dios le dice al diablo, usted lo puede tocar, pero la vida se la va a permanecer porque usted tiene un límite impuesto por mí. Y Job quedó entonces leproso. Qué pruebas tan duras. Él perdió todo su tesoro. Él perdió todo su tesoro. Sus hijos. Su mujer no lo entendía. Él quedó enfermo mucho tiempo. Y después aquellos que parecían ser amigos de Job. Y después aquellos que parecían ser amigos de Job. Trajeron mucha aflicción a él. Y ahí está el diablo. Y ahí está el diablo. Él va a blasfemar de Dios. Y Job no blasfemó. ¿Y qué? Y Job no blasfemó. ¿Está entendiendo, hermano? Dios gastó un libro entero. Dios gastó un libro entero. Para hablar del sufrimiento de Job. Y para nos mostrar que por detrás de esa escena de Job. Y para mostrarnos que detrás de esa escena de Job. Es como si hubiese una arena. Es como si hubiese una arena. Usted tiene muchos ángeles y muchos demonios. Usted tiene muchos ángeles y muchos demonios. Todos están olhando para Job. Todos están viendo a Job. Y ahí usted tiene una batalla del diablo. Y ahí hay una batalla del diablo. Y Dios permitió. Y Dios permitió eso. Porque ahora los ángeles y los demonios. Están aprendiendo algo del amor y la soberanía de Dios. Y los ángeles y los demonios ahora están aprendiendo algo del amor y la soberanía de Dios. Por medio de un hombre que adoró a Dios en medio del sufrimiento. Por medio de un hombre que adoró a Dios en medio del sufrimiento. Y ese hombre ahora. Y ese hombre ahora. Se tornó un símbolo del amor de Dios para todos los que están sufriendo. Ese hombre, Job, se volvió un símbolo de amor para todos los hombres y mujeres que están sufriendo. No sabemos cuántos séculos ya se pasaron sobre la historia de Job. No sabemos cuántos siglos han pasado de la historia de Job. Pero sabemos que muchos y miles de cristianos están siendo consolados con la historia de Job. Ahora nosotros estamos aquí. Si usted está buscando solamente la felicidad. Ahora el enemigo lo puede estar atacando en medio de la crisis. Sea en su matrimonio. Sea en la educación de sus hijos. Sea en su economía. Sea en una crisis en medio de la iglesia. Sea en el sufrimiento. O sea en la enfermedad. La pregunta es. ¿Para qué usted fue llamado? ¿Está entendiendo, hermano? Si usted entiende esto. Fiel es Dios. Al cual fuimos llamados. A la comunión con su Hijo Jesucristo. Con nuestro Señor. Entonces nosotros vamos a contar con la gracia de Dios. Nosotros podemos entonces, si entendemos esto, contar con la gracia de Dios. Para ser fieles en el día de la prueba y de la tribulación. Es muy extraño. Eso es muy extraño. Porque Pedro dice que algunos sufren según la voluntad de Dios. Pedro dice que algunos sufren según la voluntad de Dios. Parece que hay un ministerio del sufrimiento. ¿Está entendiendo? ¿Usted está entendiendo, hermano? Por ejemplo, ¿recuerde la fiesta de los tabernáculos? No, el tabernáculo. Ah, recuerde el tabernáculo. Aquellas cortinas eran lindas. Aquellas cortinas eran bonitas, preciosas. Tantos utensilios lindos. Tantos utensilios preciosos. Pero existían unas estacas enterradas en la tierra. Pero ese tabernáculo tenía unas estacas enterradas en la tierra. En la tierra usted tiene humedad. En la tierra usted tiene humedad. Se tiene microbios, bacterias. Se tiene de todo allí en la tierra. Es un horror. Pero esas estacas estaban enterradas allí. Soportando todo el peso del tabernáculo. El tabernáculo estaba amarrado en esas estacas. El tabernáculo estaba amarrado en esas estacas. Las estacas no recibieron ninguna gloria. Cuando las personas olhaban, no vieron las estacas. Cuando las personas miraban, no veían las estacas. Y si viese las estacas. Y si... Y... Es porque tiene estacas enterradas. En medio del sufrimiento y en medio de la crisis. Pero aquellos que sufren y honran a Dios en el sufrimiento... Son aquellos que sustentan el testimonio del Señor. Muchas veces estamos en pie. No porque nosotros tratamos de orar o tratamos de ser fieles. Porque tenemos muchos que están siendo fieles en nuestro lugar. Por causa de la gracia que tienen ellos. Esa gracia nos mantiene fieles. ¿Está entendiendo, hermano? Fiel es Dios. Por el cual fuimos llamados a la comunión de Jesucristo nuestro Señor. Cuando nosotros entendemos esto... Nosotros podemos pasar por muchas pruebas. Hermanos, no vamos a iludirlas. Nosotros tenemos problemas. Y tenemos problemas en la iglesia. A veces no concordamos unos con otros. Vamos incluso a no concordar en el liderazgo. A veces la liderazgo va a errar también. A veces los líderes van a errar. Van a interpretar cosas no de manera correcta en aquel tiempo. Van a interpretar cosas no de manera correcta. Claro que ni todos estamos haciendo esto de propósito. Claro, no se está haciendo esto adrede. Estamos procurando hacer lo mejor para el Señor. Claro, estamos procurando hacer lo mejor para el Señor. Pero debemos entender que fuimos llamados a la comunión de nuestro Señor. Tengamos paciencia. No nos vamos a separar. Porque Dios quiere ser glorificado en medio de las pruebas y de las crisis. Así, le mandamos un mensaje a los principados y potestades. Ellos están conociendo la gloria de Jesucristo. Por la obediencia y fidelidad de los santos fracos. Por la obediencia y fidelidad de los santos débiles. Entonces, no somos llamados a la lideranza, a los dones, a grandes experiencias sobrenaturales. Somos llamados al Hijo de Dios. Y el Hijo de Dios nos da los dones, nos da experiencia, nos da liderazgo. Y el Hijo de Dios nos da dones, experiencia y liderazgo. Cuando tenemos ese equilibrio de esa centralidad de Cristo. Cuando nosotros, en nuestro corazón, tenemos ese equilibrio de la centralidad de Cristo. Él va a derramar mucho más sobre la iglesia. Él va a derramar muchas más bendiciones sobre la iglesia. Ahora, cuando perdemos esa centralidad. Ahora, cuando nosotros perdemos esa centralidad. Entonces, Él a veces tiene que tirar o Él tiene que disminuir esas bendiciones. Ahora, entonces, lo que Él hace es que disminuye las bendiciones. Para que no nos sigamos siendo distraídos y caer en el engaño del enemigo. Más fiel es Dios. Alabado sea el Señor. Que estamos en pie porque Dios es fiel. Porque Él nos sustenta. Él nos mantiene en pie. Nuestras vidas están en las manos del Señor. Los jóvenes están en las manos del Señor. Los casados también están. Los casados están en las manos del Señor. Las viudas están en las manos del Señor. Los niños están en las manos del Señor. Todos estamos en las manos del Señor. A veces los jóvenes están queriendo entrar en el matrimonio de cualquier manera. Y corre la tentación hasta de salir de la voluntad de Dios para arrumar un casamiento. Y hay veces corren entonces la tentación de salir de la voluntad de Dios por entrar en ese matrimonio. Parece que ellos creen que el casamiento es la solución. Pero algunos que son casados. Pero algunos que son casados. Si pudiesen. Si pudiesen. Yo quería ser soltero. Se quedaría soltero. No se quieren casar tan rápido. ¿Están entendiendo? ¿Están entendiendo, hermano? Mas el secreto es Cristo en nosotros. Cada uno podemos honrar a Cristo de la manera en que estamos. Nosotros podemos honrar cada uno de nosotros a Cristo en la manera en que estamos. Porque fuimos llamados a la comunión de su Hijo, nuestro Señor. Que el Señor continúe hablando a nuestros corazones. Y abra nuestros ojos. Para ver más a la persona de nuestro Señor. Y que Él siga corrigiendo nuestras deficiencias. Y sea glorificado. Vamos a orar. Gracias.